¿Saben qué? A muchos les ha gustado la serie de verdad o falso, en mi opinión también me gusta, pero jamás he hecho esto con un juego. Y ahora vamos a ver uno que es muy interesante y más si a ti te gusta la saga de Final Fantasy Freddy's. Hace un mes exactamente apareció en YouTube un video muy polémico que tenía como nombre, Final Fantasy Sister Location Hide Endoskeleton, que traducido es el endosqueleto secreto del Final Fantasy Sister Location. El video es corto y este muestra un tutorial o bien la forma en como obtener el secreto endosqueleto que se sitúa en el trailer. Lo hizo de una forma tan realista que muchos le han creído y lo podemos notar con sus lights. A primeros instantes en este video se ve que usa el Sony Vegas para ver el video, luego casi al final este extrae una captura en negro para guardarla en su navegador. En unos segundos después pasa esta imagen por un programa editor de fotos y luego este procede a darle luminosidad o brillo. Después aparece el supuesto endosqueleto secreto. Hagamos algo. Ve el video y mira por ti mismo lo que te he dicho antes y luego sigue viendo este video. Así tendrás algo más claro de lo que he dicho antes. El link está en la descripción. Pues a pesar de que muchas personas lo han creído, esto es completamente falso. Y ahora te lo demostraré. La forma más eficaz de saber que esto es falso es haciendo el mismo procedimiento que se ve en el video. Primero procedemos a insertar el video en Sony Vegas, luego nos vamos a un lugar cerca de donde extrae la captura, ya que esto es completamente negro y no existe un cambio. Luego guardamos la foto en nuestro ordenador y pasamos este mismo a un editor de imágenes. Como ven aquí tenemos una captura en negro. Lo único que nos falta es darle más brillo y veremos si es verdad. Así que iré a la herramienta curva que es para dar brillo a la imagen. Como te he dicho antes, es falso, ya que esta captura solo pasa de ser negro a escala de grises. Pero ¿por qué engañó a todos los usuarios que vieron el video? Muy sencillo, cuando terminó de guardar la imagen del tipo, él cortó el video y luego puso una imagen en negro modificada, del modo en que tú, al darle el brillo, apareciera este misterioso endoesqueleto. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!